En un rincón del desván, donde nació nuestro amor, en un rincón del desván, tan solo queda un adiós. Parece que fuera ayer, cuando temblabas de amor, quizás fue que lo soñé, quizás, mi amor, los sueños de ayer, las primeras rosas, el beso que te robé y muchas más cosas. Al atardecer, al hacerse oscuridad, la tenue luz de un pinque en el desván. Pero aquel tiempo pasó, y ya nada importa, en nuestras vidas no hay, ni amores ni rosas. Y qué tristeza me da. Volver de nuevo al desván, y qué tristeza me da, sabiendo que ya no está. Recuerdas el butacón, está en el mismo lugar, mi perro ya se murió en el desván. Pero aquel tiempo pasó, y ya nada importa, y sin embargo mi amor, hay sueños y rosas. No hay sueños y rosas. Hay sueños y hay rosas. No hay sueños y rosas. No hay sueños y rosas. Gracias por ver el video